Sí, estábamos trabajando, en ese momento estábamos mirando televisión, serían aproximadamente entre las 12 y media y la 1, porque el programa que yo estaba mirando terminaba a la 1, así que serían a esa hora aproximadamente, sentimos un ruido. Yo no le di mayor importancia, pero bueno, él me dice voy a cerrar los portones de afuera, que en realidad no tienen llave, más que nada como para que queden presentados cerrados, nada más. Y yo fui al baño, que está al lado de la habitación, un baño público, aclaro, un baño público, en un lugar donde uno está trabajando, en un baño público. Pero bueno, uno también se acostumbra a eso, lamentablemente. Y bueno, cuando él vuelve a entrar, yo salía del baño justamente, y él ya entra con los dos delincuentes, uno con un arma de fuego, el otro con un arma blanca, y nos pedían la pasta. Y yo, bueno, me intuía que era droga, de lo cual nosotros manejamos muy poco, de eso sí, sí, tenemos algún que otro psicofármaco, pero en la emergencia no lo usamos. Y entonces yo le decía que, bueno, que ese tipo de drogas las teníamos en la ambulancia. Entonces, y mi compañero decía exactamente lo mismo, que estaba en la ambulancia. Entonces, el que estaba con él, que estaba con un arma blanca, salen hacia donde estaba la ambulancia, y a mí estaba entreabierta la puerta de lo que es la enfermería, me pregunta qué es. Yo digo, la enfermería, siempre apuntándome en la cabeza. Entonces, me lleva ahí, a la enfermería, a ver un cajón, había de todo, suero, no sé, y yo la verdad que no sé qué es lo que hay ahí, porque yo no trabajo en el centro de salud, yo trabajo en la ambulancia. Entonces le dije que yo no trabajaba ahí, entonces, claro, él interpretó que yo lo estaba cargando, y me dice, ah, sí, bueno, entonces ahora te voy a violar, me rompió el ambo, en fin, intentó que le hiciera sexo oral, bueno, en ese momento grítale afuera, vamos, Pancho, vamos, no sé qué, y se van. A mi compañero sí, le salió herido, porque tenía un arma blanca, y no sé en qué movimiento le hirieron en la cabeza y en el tórax, y bueno, yo no salí herida, porque de haber salido herida, me hubiera matado, porque tenía un arma de fuego. ¿Alguna vez le tocó atravesar una situación así, en el riesgo del trabajo, digamos, teniendo en cuenta lo que manifiestan médicos en estos últimos meses, sobre todo, de la inseguridad gravísima que hay en los centros de salud? No, personalmente, no ha pasado de algún patoterismo, o alguien así, que vienen drogados y demás, pero que no pasa de un insulto, no, no, con tanta agresividad, no, nunca, no a mí personalmente, no tampoco a mis compañeros del SUME, pero sí en el hospital de Varela, en las guardias, todos los días, se pegan a un médico, o le pegan a una enfermera, o sea, es habitual, si bien en el hospital hay un servicio de seguridad privada, no debe ser suficiente, porque, bueno, la sociedad está muy violenta.